¿Qué pasa? Bueno, pues hoy les traigo un video en el que les voy a hacer un unboxing de este Creeper, que sería el Creeper anatómico Y bueno, se preguntarán, ¿por qué anatómico? Bueno, pues porque prácticamente es esto Se le ve ahora sí que su esqueleto, es como si estuviéramos en unos rayos X, como si estuviera viendo a través de unos rayos X Y bueno, ¿por qué hago esto? Aprovechando que fue mi cumpleaños y me lo regalaron Igual, este, me regalaron este Enderman que está ahí y este otro zombie Ahorita los van a ver cuando lo saque Bueno, el Creeper en sí no venía así, ni tampoco la caja venía así de maltratado Obviamente venía en este empaque, que bueno, pues como ya lo abrí, obviamente ahí se ve la delicadeza, ¿no? Y bueno, aquí también están los plásticos que unen la caja, pues para que no se despegue Pero está pegada estratégicamente con silicón, porque yo ya la había abierto Entonces aquí dice Creeper, este, Minecraft, Creeper anatómico Y ahí está la mitad de la cara y la mitad del esqueleto Y bueno, pues ahora vamos a proceder, perdón si no se ve un plano súper profesional Pero es porque estoy grabando con el teléfono y aparte, este, no tengo tripié Y bueno, ahora vamos a abrirlo, va a costar trabajo con una mano, sí que es cierto Y bueno, vamos a agarrar por aquí Le quitamos la envoltura, que como pueden ver, la verdad está bastante bonita Bueno, no la envoltura, sino lo sacamos de la caja A ver, espérenme, déjenme ver si lo puedo sacar con una mano Y voy a hacer un corte para tener que sacarlo Aunque no creo porque está fácil Ahí está, este, como pueden ver Aquí dice, es un Creeper deluxe Este, costó mil y tanto No sé por qué cuesta tanto si solamente es un Creeper Pero la verdad está bastante bonito Así que bueno, el precio lo vale Ahí está, Creeper anatómico, Minecraft Y ahí se ve a color Nada más que acá en la caja está platadito Y bueno, vamos a sacarlo para que vean cómo es Estos dos peluches también me los regalaron Este, como pueden ver, es un Negroman Es un, bueno, es un Enderman Está muy, muy bonito Y como pueden ver, ahí está mi perrita Que ella, de hecho, también se llama Minecraft Porque, bueno, les voy a contar la historia de chiquita Tenía una deformidad Su cabeza estaba cuadradita Y ahorita ya se le compuso Y ya, este, se quedó ese nombre Aquí está el Enderman Como pueden ver, está muy, muy bonito Está chistoso, pero bonito Acá hay un zombie Que no sé si sea un Mutant Zombie O qué onda Porque tiene una cara de enojado Pero no deja de ser un zombie Y acá está, este, un Creeper Bueno, otro Creeper de peluche Para que vean que si me gusta Minecraft Díganme, niño rata No me interesa Aquí está el Creeper Lo que sería el Creeper Como pueden ver Este, está muy, muy bien detallado Vamos a quitar la caja de aquí Y bueno, lo podemos armar Es como un, ahora sí que rompa y cabezas Vamos a quitarle primero esta parte Déjenme ver Aquí está, es una parte del cráneo Está súper padre Luego le quitamos la mandíbula Como pueden ver Ahí ya se está deformando el Creeper Ahora le quitamos esta parte Que sería, pues, el cráneo Ahí está el ojo Y su cerebro Que es algo de lo que más me gustó Algo de lo que más me impresionó Está súper chistosa Ahí está el Creeper Y bueno, aquí está el TNT Es por eso la razón de la que explota Aquí están sus patas Sus pies No sé qué sean Vamos a proceder a quitárselas Ahora ahí está Están súper flacas Nada más que la carnosidad Ahí está Aquí están los pies Y aquí está el TNT Que está súper bonito Me encantó Y bueno, creo que eso sea todo por el video de hoy Ya sabes que si te gustó Me lo puedes reportar con tu like Tu comentario Y tu suscripción Les digo, es un video nada más Para aprovechar que fue mi cumpleaños Y me regalaron pues Lo que vendría siendo esto Todo esto Y la verdad que me gustó mucho Porque aparte de que Bueno, de que me lo regalaron Mis hermanas Gracias Las adoro Es un Creeper Deluxe Eso también me Me súper conmovió Porque se tocaron el corazón Este, yo creía que no les caía bien Pero como pueden ver Les caigo de maravilla Aquí está el Creeper Está súper padre Y aquí está como que su Su cuello No tienen Como pueden ver No cuentan con corazón Ni con hígado Ni con pulmones Así que bueno El Creeper no sufre de chorrera Y bueno pues Ahora sí Sin nada más que decir Hasta aquí el video de hoy Chau chau Bye Chau